A ver, ha habido una... Vamos a empezar con lo de chocas y pereiras, sí, porque es que hay una serie de movidas que no me va a dar tiempo hoy a tratarlas todas. Y voy a tener que seguir comentando esto mañana, porque claro, quiero parar y quiero grabar vídeos de esto para el canal principal. ¡Muchas gracias Anonymous! Quiero grabar vídeos de esto para el canal principal, con todas las noticias de hoy y demás, y quiero grabar la piruleta. O sea, no sé si empalmaré toda la noche o cómo lo haré, pero chocas... Ve filtrando un poquito, ve filtrando un poquito y ve dando los chismes poco a poco, cada día, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver toda la movida que ha pasado, me voy a enterar aquí con ustedes para poder grabar el noti y luego hablamos. Pero bueno... Está por aquí Pereira, defendiéndose que tenía... O sea, ¿qué quieres que haga Pereira? ¿Qué quieres que haga? Grítame a mí en persona, chocas. ¿Qué charla quieres tener conmigo? Pues una puta charla con una persona quiero tener. Tan que te vas de moralista, tan que te vas de buena persona. Échale polla y habla conmigo. Deja de gritar... Estás baneado de la serie, verás de un niño pequeño, hermano. ¡Espera! Me han dicho que tienen pruebas suficientes para decirme que he hecho MG, que estoy baneado durante 24 horas, es decir, no voy a jugar más, no voy a estar 24 horas sin jugar, y que me vaya del servidor y que no puedo hacer ningún tipo de apelación posible. Aún encima. Pues nada, me piro, tío. Sois unos cracks, gracias admins. Me parece lamentable, tío. Pasadme las pruebas. ¿Pero qué es esto, madre mía? Porque me parece lamentable. Estoy flipando, eh. Es que en ningún puto momento he hecho MG, tío. En ningún puto momento he hecho MG, tío. ¿Qué es esto, madre mía? Tengo un cabreo ahora mismo, tío. Tengo un cabreo, tío. Cien horas llevo jugando, tío. Cien horas, tío. ¿Para que venga a decirme que he hecho? ¿Para que venga a...? Es que... Madre mía, ¿cómo está el ambiente, no? Madre mía, ¿cómo está el ambiente, no? Cien putas horas, tío. Cien putas horas, tío. No me quiero silenciar, tío. Cien putas horas para que me digan que hago MG. No, bro, chill, chill. Silencio un momento. ¿Que tienes cien horas jugadas? ¡Para, para! Voy a verlo. Bot, vamos a verlo. Bot, ¿sabes? Aquí está el HQ. Entonces. Yo creo que la puerta se activa y se ve a la calle, yo creo. Sí, mira. Es esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí y tiene un pa' abajo, ¿vale? Y ahí está el core. Es esta y tiene un pa' abajo y está el core, tío. Y lo peor, lo peor, que ¿sabes por qué me hacen MG? Porque el gilipollas de Chipe, que es un mod mío, puso sin querer, en plan, puso por cuando yo había dicho esto, puso, mira, que fue lo que me pasaron, mira esto. Puso un mod, por culpa de un mod, ¿eh? Pone Chipe, dice Mustafi que la bajada de garaje es por ahí. Y el propio mod me pasó ayer esta foto, me pasó ayer esta foto, diciéndome, en la conversación con el Mustafi, que era uno que me estaba ayudando a cómo raidear, sin darme ningún tipo de información. No la estaba ni usando. Es que, de verdad, tío, de verdad, me jode que flipas, ¿eh? Es lamentable. Cualquier admin que esté viendo esto, lo siento, no me quiero calentar, pero es lamentable. Porque juro por mi madre que en ningún puto momento me he aprovechado de hacer metagaming ni un tipo de trampa. Llevo 100 putas horas casi jugando a este puto servidor. Para que vengáis a decirme que he hecho MG. Me parece lamentable, penoso, una falta de respeto hacia mí, hacia mi trabajo y hacia todo, tío. No voy a jugar más velo. Gracias por la invitación. Ricoi, Carola, Shokas, gracias. Pero no juego más, porque me parece lamentable, tío. Lamentable, que me hayáis faltado el respeto de esta manera, tío. Madre mía. No, yo lo sé, bro. Chile, Chileo, bro. Es que, tío. Oh, perdona, acechad, ¿eh? O sea, que parezco un niño pequeño teniendo que llorar por un juego, tío. Madre mía. Perdóname de todo corazón, pero... Es que me parece lamentable, tío. Me parece sumamente lamentable. Es que me parece una falta de respeto hacia mí, hacia mí, tío. En plan, lo que me está jodiendo es eso. Lo que me está jodiendo es eso. No es que me banen, joder, me suelta a la polla que me banen. Me está jodiendo eso, me parece una puta falta de respeto, tío. Y voy a ver toda la puta bota y le voy a callar la puta boca a los putos admins de mierda, tío. Con todo el respeto, tío. Con todo el respeto, ¿eh? Porque no se han visto las ocho horas de raideo. No, no, nuestra silla no se toca. Charly, nuestra silla no se toca. Imposible que se hayan visto ocho horas de raideo, tío. Ocho horas de stream. Me la ha regalado la señorería, ¿eh? No ustedes, ¿eh? O sea, nuestra silla no se toca, pero porque me la ha regalado la señorería. Ustedes no me habéis regalado una puta mierda. No os hacéis ni miembros. Os van a coger ya mismo la señorería en miembros. Faltan 130 miembros para llegar a 2.000. Podríamos llegar esta noche, ¿eh? Esta noche intensa de salseo. Y que me faltáis así el respeto con un simple guiazo de un moderador. Con un simple guiazo. Porque un moderador pone en mi chat un moderador que no tiene ni idea ni del rust. Que se metió porque había viewers, tío. A moderar. O sea, no quiero insultar. Perdón por los insultos. Es increíble. Ocho horas, ¿eh? Os voy a poner lo que me pasó a mi moderador. Porque yo le eché la bronca. Yo después de esto le eché la puta bronca. Después de este guiazo, ¿qué es lo que pasan? Después de este guiazo, ¿qué es lo que pasan? ¿Vale? Después de este puto guiazo. ¿Qué es lo que pasan? Para decir que ICMG, que es mi moderador, diciendo. Dice Mustafi que es la bajada. Yo le pegué un broncón. Y le puse, Chip, última vez que vuelves a hacer esto por el chat. Mientras está de emotes. Última vez. Y Chip, mi moderador. O sea, que encima tenía el chat en modo emotes, tío. Cumpliendo la norma. Mi moderador me mandó esto por WhatsApp. Me mandó esto por WhatsApp. Y lo que me jode es con encima. La chavalería te regalará el mezclador. ¿Cuánto vale el mezclador, Tessa? Eso vale poco, ¿eh? O sea, ¿cuánto vale el mezclador? El mezclador es el string deck, ¿no? Así para ir aquí. Yo tenía aquí el tecladito ese y cambiando las escenas, ¿no? Bueno, nunca me ha llamado la atención tener eso. No me ha hecho falta, pero bueno. A mí no me dejen apelar. A mí no. A mí no. ¿Por qué? Yo no tengo viewers. Yo no soy un pez gordo. Entonces yo no puedo. Yo me como que me dejéis mal delante de todo el mundo. Me como el no poder hacer string en mi trabajo y no puedo apelar. Por eso. Siempre es lo mismo, tío. Me parece muy mal, tío. Me gustaría, si algún administrador me escucha, me gustaría que me dejasen hablar con Chocas o con Recoin y ya mal. Porque le eché la bronca y le puse, chipete, que sepas que por tu culpa o por ese mensaje estoy convencido que me van a banear. Y se lo dije. Y se lo dije. Y me dijo, Pepe, diles que no te jodan. Porque esto fue lo que me mandó Gustafi por susurro. Dile que la de garaje es la bajada 100%. Si tú sabes del RUX, sabes que el 2x1 se exponde hacia arriba de esa forma, sí. Dile que tienes razón. Después de que yo, después de que yo comentase esto, yo vine aquí, yo vine aquí, chequeé que eso era HQ, todo rodeado HQ. Y había dos puertas. O la que da la HQ o la que da otro lado. Yo creo que la puerta se activa y se ve a la calle. Porque mira, me vengo a mirar aquí y digo, hay una bajada. Sí, luego lo confirmo moderador. ¿Qué culpa tengo yo, macho? ¿Qué culpa tengo yo, macho? Cuando ya, yo ya lo sabía. Yo ya iba a hacer eso, tío. Yo ya iba a hacer eso, tío. Y me parece lamentable, tío. Porque llevo, no sé cuánto llevo de directo. Llevo 70 horas. 70 horas streameando para la peña. Que es Bemi Pop y le cunde, tío. ¿De verdad os pensáis que en 70 horas pienso hacer trampas? Ya no por llevar 70 horas. ¿De quién os pensáis que soy yo? Un puto random de mierda. Un puto random. No, colega, no. Esto es mi puto trabajo. Esto es mi puto trabajo. Y sé lo que hay. Sé lo que hay que hacer. Y sé lo que es ser un profesional. Y que juguéis con eso. Me jode que flipas. Pero que flipas. Porque estoy convencido que si fuese un... Yo Aldo Geo, si fuese Rivers, si fuese Mariana, o si fuese alguno de los peces gordos, os calláis la puta boca. Os calláis la puta boca. Estoy convencido, tío. Pero como no lo soy, como no voy a tener un puto tuit viral, como no voy a tener un trending topic, no se va a decir nada ni se va a hablar. Porque es siempre lo mismo. Pero que acabáis de joder la puta semana es a mí. A mí y a mi gente. Faltando más respeto. Y gracias. No tengo que decir más. Ya está. No lo hago por otra cosa ni lo hago por nada. En plan, lo hago porque... Porque eso sí, porque me jode, tío. Porque lo he repetido 45.000 veces. Es que no es suficiente prueba para un metagaming, ¿eh? Javi, tenemos también Stream Deck. Barbajota, tienes de todo. ¿Pero qué es aquello? ¿Un mercadillo? ¿Qué es lo que Barbajota? Un beso rey. No había ilusión más grande. Lo he comentado con Corco mil veces. Nos invitan a muchas series. Cuando nos invitan, lo tratamos de hacer lo mejor posible. Haciendo un papel que mole. Haciendo un papel que para la gente le mole. Sin meternos con nadie. Sin contar el respeto. Jodiendo, sí. Jodiendo, sí. Pero eso es lo que hay. Pero nunca, nunca se me pasaría por la cabeza hacer trampas. Nunca, nunca en mi vida. Y que me acuses de esta manera. Que me baneen de esta manera. Os lo prometo que es que solo me dan ganas de llorar. Otro moderador que está en mi chat y que sí que sabe de Rust. Me pasó como le echó la bronca al propio Chipete. ¿Qué pasa? No hagas MG. No SMG. No digas lo que te dice la gente que yo sabe. Y le pones Chipete. Es un pibe de Rust que conoce. Y a todo esto viene, os recuerdo que este guiazo, este guiazo es después de que yo hubiese confirmado por mí mismo, sin ningún tipo de información externa ni nada, que la base y que la cosa de raidar estaba ahí. Y que lo iba a raidar de esa manera. Pero bueno, es lo que hay. Parece el mental. A ver, vamos a ver al chocas. Vamos a ver al chocas. No quiero escucharlo, tío. No quiero escucharlo. Es que no quiero escucharlo. Dios. Eres un puto hipócrita. Pues, no quiero escucharlo. No quiero escucharlo a todo el mundo. No hay un problema. Perfecto. En cualquier caso, yo entiendo que él esté disgustado y que insulte a los admis y que insulte a todo el mundo. No hay insultado a todo el mundo. Y que le parece fatal que no haya una opción de... Pero, eres un puto hipócrita, tío. Pues, digamos, de apil. No quiero escucharlo. No quiero escucharlo. ¿Qué hipó? Dios. Dios. Ay, ay, ay. No quiero escucharlo, tío. No quiero escucharlo. Pero escuchalo, coño. No quiero escucharlo, tío. Ay, 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 ay. Pues, bueno, chao. Ya está. Pero hoy hizo Follacamiones un directo, ¿vale? Hizo un directo muy cortito en el que explicó cómo él había sentido que eran las cosas. Me alegro de que haya sido honesto. Él es el primero que siempre dice que las personas se tienen que joder en todo. Y con la diga esto, me parece que esto es muy poco. Yo reconocí mi parte. Ellos reconocí la suya. Y lo está haciendo porque no soy un pezgón. Estoy convencido. Estoy convencido. Lo siento. Es que vino mucho. Y eso está bien. Buena persona, tío. Quiero hacer un par de comentarios acerca de esto que ha dicho Juster. Es increíble lo que sudas la polla, tío. Es increíble, tío. Es increíble lo que sudas la polla si no tienes viewers en Twitch, eh. Estoy flipando, tío. Pues nada, chavales. Es la que hay. Al final sí que va a ser cierto que los viewers es importante. Hombre, claro. Es increíble. Te baneo 24 horas. Ya está. Te mando tres guiazos. No apelas. Y a chuparla. Pa' tu casita seguir. Eña. Ala. Y lo que me jode, tíos, es esto. Que quedo mal. Lo que me jode es que estoy quedando mal. Y que a lo mejor dicen. Ya no vuelvo a meter a perir en otra puta serie porque nos va a hacer esto. Es lo que me jode, tíos. ¿Sabéis? Es lo que me está jodiendo. Se ve a la calle, yo creo, ¿eh, bro? Sí, mira, es esta de aquí. Un puto clip, chocas. Un puto clip. Juzgando ocho horas. Un clip. Un clip. Que no te has visto nada. Hostia. No me jodas, chocas. No me jodas, tío. Eres el primero que sabes hablar. Eres el primero que sabes hacer estas cosas. Ya me lo acabas de demostrar, tío. Que me has juzgado como un puto clip. Como un clip. Mustafi, este tío, este puto payaso, es un tío que está todo el día en el canal de Peregras. Y es un tío que solamente le da info de las bases. Solamente. Lo único que hace es decirle no, no, no o sí, sí, sí. Hasta aquí está mal. Porque ya un moderador tendría que haber baneado a este payaso. Pero es que no pasa eso. Lo que pasa es que el Mustafi le dice dónde están las cosas. Y un moderador suyo que se llama Chipete le dice. Dice Mustafi que la de Garaje es la bajada. 100%. Y Mustafi le vuelve a decir. Sí, 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 sí. Ahora pediré a leer el chat y vuelve a leer el chat. Lea todo lo que está pasando. Pero a ver, ¿sería metagaming que la gente te esté...? O sea, para que sea metagaming tiene que ser que sabe lo que va a encontrar en las indicaciones que están dando, ¿no? ¿Sería metagaming también que te estén aconsejando o opinando de lo que haces? Y vuelve a mirar a recto. Y hasta el otro propio moderador le dice. Chipe, ¿qué coño haces? Porque Chipe está diciendo, dice Mustafi que tiene razón. Y dice Mustafi que la del Garaje es la bajada. O sea, ¿qué quieres que haga, Pereira? ¿Qué quieres que haga? Grítame. Después de tantas series a lo largo de los años y los líos que ha habido, parece ser que en esta serie se han puesto los admins en modo guillotina. No, no, aquí se han puesto sensiblones, ¿eh? Los administradores, ¿eh? Banean, banean rapidito. O sea, ¿esto sería metagaming? O sea, el hecho de que el chat te esté diciendo, venga, abre ahí, abre ahí. O sea, si están viéndote jugar, no es que te estén indicando porque lo vengan diciendo de otro lado, porque hayan visto algo en otro stream. Sí sería metagaming. O sea, lo que está haciendo, sí sería metagaming. O sea, ya el hecho de que los chavales... O sea, yo estoy jugando aquí al Tetris y usted me dice, Javi, el cuadrado a la izquierda, el cuadrado a la izquierda. Ya sería metagaming. Vale, vale, vale. ¿Qué charla quieres tener conmigo? Pues una puta charla con una persona quiero tener. Tan que te vas de moralista. Tan que te vas de buena persona. Échale polla y habla conmigo. Deja de gritar. Estás baneado de la serie. Deja de escupear. Siguiente. Un niño pequeño gritando. ¿De qué te vas? ¿Quién eres, bro? ¿Quién eres? ¿Quién coño eres? Pues es que no hay más. O sea, si eso es metagaming y las pruebas son las que son, uno poniéndole con emoji, sí, no, sí, sí, no, no, sí, sí, no, no. Y luego, por si no lo ha quedado claro, el moderador lo traduce. ¿Quién coño eres, Xocas? Dime quién eres. Gritando. ¿Quién eres? Habla. Estoy cansado, tío. Luego te vas en tu stream de que eres el puto amo, de que eres el mejor. Habla como una persona que tienes 12 años, Xocas. Gritando. Y burlándote, tío. Es penoso, tío. Luego pides respeto, cabrón. Luego pides respeto, tío. Por favor. Lo único que me estás demostrando, Xocas, es que eres un moralista y un hipócrita, tío. Es lo único, tío. Es lo único que me estás demostrando, tío. Que eres un jodido moralista y un puto hipócrita, tío. Porque si te lo hiciesen a ti, estarías como yo. Porque si me ves así, es porque sabes que de verdad me jode. Si no, yo estaría allí. Estaría en la calle. Ahora estaría. ¿Qué hace sol? Que llevo 5 días aquí encerrado. Si me la pelaría. Y me la pelaría, no. Pero me jode, de verdad. Que me has invitado a tu serie. Tú. Y yo te respeto a ti. Y tú a mí no. Porque te crees que estás por encima. Y no estás por encima. Eres igual que yo. Que yo. Y no eres nadie para gritarme. Nadie. Nadie. Cojones. Hasta la polla, tío. Hasta la polla, tío. Dices si hubieras dicho de echar. Después de acabar la raid. Cuando vi ese puto mensaje. Lo dije. Y dije. Y tienes ahí el puto clip. Y dije. Chipe, que sepas que por ese mensaje me van a banear. Tú no sabes la que la has cagado, chipe. Menos mal que aún creo que me voy a poder defender. Porque todo lo he averiguado yo antes. Pero por ese mensaje la has cagado. Pero como no tienes ni puta idea, chocas. Y juzgas por un clip. Juzgas por un clip. Porque no te has visto las 8 horas de raideo. No te las has visto. Has sacado un clip. Y juzgas. Y aún encima tienes la decencia de gritarme. Y deburrarte de mí. Decir que no quieres hablar conmigo. Aún encima. Por favor, choc. Pues tiene que ver mucho el moralismo aquí. Tiene que ver mucho el moralismo. Porque si chocas está en mi situación. Estaría como yo. Y pediría que le dejasen hablar con un admin. Porque ayer lo dijeron. Ahora, pongo un tuit en Twitter. Se hace viral y que van a decir. Pereira, Pereira. Pero no te da más fácil hablar. Ayer lo dijo Carola. Ayer Carola le dijo eso polla a camiones. Pido hablar y no puedo. Pido hablar y me manda la mierda y me grita. Ah, no es moralismo. No es. No es moralismo y hipocresía. No, es. Mis huevos en finales son. Mis huevos en finales. Va, tíos, por favor. Va, hostia. Joder. Hostia. Luego pongo un tuit. Se hace viral y me van a culpar a mí. Hostia puta, macho. 24 horas, eh. 24 horas haciendo directo ayer, eh. 8 horas de raideo y me juzgan por un clip. Es penoso, tío. Odio a las personas tramposas y mentirosas. Las odio al máximo nivel. La gente que está en mi stream me conoce y lo sabe. ¿Cómo voy a ir yo? Voy a volver a un sitio en el donde no me quieren que esté. A un sitio en el que chocas, que es el creador. Me grita. Se burla de mí y me dice que no va a hablar conmigo. Que me tengo que joder que él se la pelo. Hermano, ¿cómo voy a volver yo a un sitio así? Que vuelvo arrastrado. Con el rabo, con las piernas. Pero ¿qué? Tengo un poquito de dignidad, yo. Yo tengo un poquito de dignidad, eh. No pienses que yo soy un chupapollas. Como el 90% de personas que pueda haber. Yo no soy un putísimo chupapollas. Ni voy con la colita por atrás. No os equivoquéis. Yo tengo dignidad, eh. Y ya lo sabéis. Que para mí primero va el puto respeto y los valores. Y para mí esto es clave. Pero es que se ha equivocado. O sea, entiendo que se lo tome mal y que explote, ¿vale? Pero es que se ha equivocado, sinceramente. Si eso es así y el metagaming funciona así, pues se ha equivocado. No hay más. O sea, entiendo que te dé coraje. Y joder, es casi un error. Que no ha sido con mala intención. Ni con intención de que te chivaran trucos. Ni nada por el estilo. Pero, joder. La has cagado. Ya está. No pasa nada tampoco. 24 horas y luego vuelve. O sea, que tampoco era un baneo definitivo, ¿no? Tampoco era un baneo definitivo, ¿no? Explícame qué es esta situación. Pereira, ¿cómo comprenderás con la situación que acaba de pasar con tus moderadores? ¿Qué cojones es eso? Son chavalitos que se han calentado porque me tienen aprecio. Llevan cinco años viéndome y se han calentado. Si crees que yo también tengo que pagar los platos rotos por culpa de que unos mods se calientan. Chavalitos 18 años después de yo estar repitiendo directo. Porfa, no insultéis, porfa, no insultéis. Pues eso. ¿Quieres que te pida perdón por ellos? Te pido perdón y me disculpo. ¿Quieres que los quite de moderación? Te pido perdón y los quito de moderación. Pero tú también, tú también creo que te tienes que disculpar. Vale, ¿por qué me tengo que disculpar? Lo que tú no puedes hacer es que te abras directo y te pongas a ser un moralista, chocas. ¿Moralista? Sí. ¿De verdad después de dos horas insultando a la administración, diciéndonos que hemos hecho fatal nuestro trabajo? He dicho un comentario a los admins una vez, nada más en el baneo, y al momento he pedido perdón porque dije, perdón, me he calentado, admins. No os debería insultar. Un insulto. Bueno, pues eso no figura en el ticket. ¿En qué ticket? Eso no figura en el ticket. En el ticket he puesto que me pedían. En el ticket, en el ticket. Colega, te lo voy a leer. Tu propio ticket, te hemos hecho abrir un ticket. Sí. Y en tu ticket, lo primero que has dicho es... Que me parece lamentable y penoso. ¿Qué te parece? ¿Tú te parece normal tratar así a la administración? Hombre, hombre, ¿a ti te parece normal que yo no me pueda defender de un supuesto caso de trampas? Que me digan que no hay... Pereira, no te puedes... No hay nada que defender, Pereira. Ah, no hay nada que defender. No hay nada que defender. No hay nada que defender, Pereira. Juzgas 8 horas de raideo y 24 horas de stream. No, es que el mismo chaval lleva hablando efectivamente 5 putas horas de raideo, tío. Porque ese mismo chaval... Es que hay 20 clips en los que tus moderadores, como son chavalines, no han moderado una mierda en toda la noche. Sí, sí que han moderado y estás chocas con una screenshot y con un clip echándome toda la mierda. No, 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 varias. Solo saqué una. Es que solo hay una. Solo hay una. Porque el resto las averiguo yo en game. Porque, vuelvo a repetir, tú eres streamer como yo. Eres un puto profesional como yo. Y tú sabes de sobra que si yo doy la palabra por ti, yo no voy a hacer trampas en tu puta serie. Y que me juzgues y que me taches de tramposo delante de 30.000 personas me parece lamentable, chocas. Pues es lo que hay. Lamentable. Pues es lo que hay. Pues eres un hipócrita. Tienes un moderador que no está haciendo bien. Pero ¿por qué le estás llamando hipócrita? Es que no entiendo el término hipócrita. ¿Por qué se lo estás diciendo? ¿Qué tiene que...? Que no entiendo. ¿Dónde está la hipocresía aquí? O sea, ¿por qué el término hipócrita? ¿Dónde está la hipocresía? ¿En qué otro momento el chocas ha permitido o ha perdonado esto? ¿Vale? Puede ser por lo de Gorko, ¿no? O sea, pues sin embargo... Sin embargo, claro. Sin embargo, el chocas, ayer con lo de Gorko, estaba diciendo que no era metagaming. Puede ser por eso, ¿no? No puedes decirme que soy hipócrita porque es la verdad. No puedes decirme eso. Sí, chocas, porque si tú estuvieses en mi lado, me entenderías. Y lo que me estás haciendo es que no empatizas. ¡Cabrón! No te puedo entender porque mis moderadores moderan el canal, joder. No te puedo entender. Yo tengo gente que hace bien su trabajo, joder. Vale, porque tú tienes 30.000 putos bigues, cobras 50.000 pavos y les pagas dinero. Yo no. Yo tengo mucha menos gente que tú y tengo 25 moderadores que se pasan cuando pueden ayudarme. Punto. Tengo 25, 30. ¿Son chavalitos? Sí. ¿La tengo que pagar por ellos? Pues la pago por ellos. Es la que... Pues ya está, ese es el punto, Pereira. No soy hipócrita entonces. Estás pagándola por ellos. Pero es que me parece ser hipócrita porque... No, no es ser hipócrita, joder. ¿Sabes lo que significa ser hipócrita? Sí, porque... No, 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 eso no es ser hipócrita. Eso te puede parecer mal, pero no hipocresía, joder. Sí, no, no. Porque yo no estoy defendiendo el punto contrario. Yo no soy el punto contrario. Yo siempre manearía a esa gente. Lo que me parece hipocresía es lo que has hecho. De meterte a hacer directo, ponerte a gritar, a burlarte de mí y a no dejar defenderme. ¡A burlarme de ti, no! Es una puta broma, Pereira, que nos conocemos, joder. Tiene la razón el Xocas en esta discusión, ¿eh? O sea, ¿te verdad te ha parecido tan mal lo del bebé? Lo hago para quitarle hierro al asunto. Xocas, Xocas, esto me está sentando un fatal. En plan, porque me he tomado la serie... A mí nunca me invitan a series. Porque en el fondo soy un puto random, no soy un tío como tú. Nunca me invitan. Me invitan a una de Rust. Y por eso tengo que permitir que la gente haga tramposo. No, escúchame. No, que me culpes de tramposo es lo que me jode. Y por eso cuando tú... Pereira, Pereira. Si te ha molestado la burla, sí que te pido disculpas. Por esa parte te pido disculpas. Pero tienes que entender que lo que te estoy diciendo es verdad y no es hipocresía. Tus moderadores se han cagado encima. Son putos niños, me parece fantástico. Pero eso no lo justifica. Durante todo el raideo, no. Durante el raideo hubo... Tienes razón el Choca en este debate. Un tío que te ha dicho lo que tienes que hacer y ha justificado los comentarios de un random que te estaba diciendo si estabas haciendo lo correcto o no durante cinco horas, tío. Cinco horas el Mustafa. Un tío me estaba diciendo lo que tenía que farmear para raidear. Y solo cuando yo, después de todo, quedaba... Si no te puede decir nada. No te tiene que decir nada. Van dos putas puertas. Que estuve una hora, una hora picando una puerta con una piedra, cabrón. ¿De verdad te crees que si hago trampas me voy a poner una hora con una puta piedra a picar una piedra, joder? Hagas lo que hagas en el momento en el que tú... Tío, en el momento... Espereira, déjame terminar. En el momento en el que tú lees en el chat algo que es información acerca del raideo y tú no dices nada y no echas a esa persona, le quitas la moderación o haces lo que sea... Lo dije después. En ese momento no lo dijiste muchísimo después. Bueno, pues... Muchísimo después. En ese momento no lo dicen... Es lo que hay. A ese tío... Ese tío no puede ser moderador de tu canal y no puedes tener a un tío como Mustafa diciéndote sí y no a las decisiones que tomas. Punto. Esto no es ni hipocresía ni tontería. Esto lo tienes que admitir. Quiero que lo admitas aquí. Quiero que lo... Es que además encima son 24 horas de baneo, tío. Vas a volver y ya está. Pero lo has hecho mal. Admitas, venga. Quiero que admitas que tenías a una persona diciéndote lo que tenías que hacer y le hayas hecho caso, ¿no? Está en contra de las normas de la serie y te mereces la sanción. Es que no. No, en contra de las normas de la serie es... Está en contra de las normas. Hacer metagaming. Es decir, tener información de otras personas sobre el servidor. No es una norma en contra de la serie. Y permitir que la gente te lo esté diciendo en un raideo también. Lo he explicado ayer, Pereira. Xocas, te he dejado hablar. Dejado hablar. A mí, el chaval, durante todo momento porque no tiene ni idea te puedo pasar las screenshots de Chipete que es el moderador que pone eso hablando con el Mustafa de los cojones que se metió porque era un pro de Rust y me dijo Pereira, no te conozco de nada pero me está molando tu pop y te voy a ayudar porque te faltan cositas. Se metió durante esa puta noche a darme información del juego. Del puto juego, Xocas, tío. Y tú estás juzgando unas capturas en vez de ver un stream de 24 horas, tío. Y es lo que... Pues sí, no, me voy a ver un stream de 24 horas, Pereira. Claro que sí. No, no, claro. No moderamos el canal, Pereira. Tienes tu razón. No moderamos nada. Dejamos el libre albedrío y nos comemos streams de 24 horas, Pereira. Claro que sí, tiene razón. No moderamos nada, que no haya MG, Pereira. Joder, sí. Nos vemos 24 horas, tío. No voy a hacer MG. Y encima no tienes los putos Biodis, colega. Joder, otra vez con los putos Biodis. Y os lo he dicho 40 veces. A ti a tu grupo, los putos Biodis, tío. Bueno, pues tío, pues hay que mirarlo en Google. Pues hay que mirarlo en Google, Pereira. Es lo que hay, tío. Yo necesito que nos deis herramientas para poder trabajar, colega. Y es que no ponéis nada de vuestra puta parte. Los que más problemas tenéis. Pero sí, tío. Tiene toda la razón el Choca en todo lo que está diciendo. Es una tras otra tras otra. Tengo la votada al momento, Choca. La votada al momento. Pero da igual, pero yo no te tengo que pedir el Biodi, Pereira. No te lo tengo que pedir. No te lo tengo que pedir. Tienes que quitarle las opciones, Pereira. Hay una opción en la que lo quitas. Y no puedo ponerla yo, joder. Vale, pues no la puedes poner. Eres el único canal de Twitch que no puede ponerla. Sí, porque tengo música para copyright. Yo también la tengo. Que acabo de poner un tema de Offspring y otro de NoFX, Pereira. Bueno, es que da igual, que no lo has mirado en Google. La próxima vez hazlo y pones los Biodis. En cualquier caso, Pereira, tío, de verdad, no llames a la gente hipócrita, no llames a la gente falsa, ni llames a la gente nada. Yo llevo dos horas aguantando. Déjame terminar. Llevo dos horas aguantando tus tonterías con el tema de la administración cuando yo no quiero que te echen de la serie, Pereira. Y te he metido un ban de 24 horas porque no quiero que te echen porque me caes bien, colega. Déjame terminar, colega. Te he metido un ban de 24 horas porque no quiero que te echen de la serie, porque no quiero que te quedes fuera. Creo que 24 horas es más que suficiente. Si tú no has hecho MG o consideras que no has hecho MG, me parece fantástico. Pero es blanco y en botella. Por lo tanto, estás expulsado 24 horas. La próxima vez, si quieres que no haya este tipo de problemas, obtengo una mejor moderación o ten el chat quitado de la pantalla. Y así no lo miras. Pero toma otra solución. Yo muchísimas gracias por invitarme, pero yo no voy a volver, chocas, porque a mí que me taches de tramposo. Se puso orgulloso este también. Se puso orgulloso este también. Durante de casi 30.000 personas, no me parece bien, porque me he tomado la puta siniestra al máximo. Yo agradezco por la invitación, gracias por todo. Me jode mucho tener este problema, contigo sobre todo, con Ricoi que lo aprecio, con Carola que lo aprecio, con todo el curro, me jode que flipas. Y yo me disculpo en mi parte por haberte hecho genero este lío, pero que sepas que estás equivocado. Es lo único que puedo decir. Pues está bien, me parece bien, pero yo creo que no lo estoy y toda la administración cree que no lo estoy y todo internet cree que no lo estoy. Así que siento mucho que tu posición... Sí, mira Twitter. Mira Twitter. No, 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 mira Twitter. Voy a poner un tweet ahora, entonces. Voy a poner un tweet. Pongo un tweet. Si quieres generar más mierda, pongo un tweet quejándote. Primero es mira Twitter y ahora... Me piro, chocas. Ya está. Yo no entiendo qué estás diciendo. Vale. Muy bien, espereigra. Vale. O sea, le parece mal que le diga que todo el mundo está diciendo que está haciendo trampas, porque está haciendo trampas, pero le parece mal que le diga que está generando más mierda cuando está cerrando la llamada para no generar más mierda. Bueno, vale, pues. No sé muy bien qué decir. Qué locura, macho. Estos son los problemas de las series. Yo ya os digo que si la gente se quiere tomar así las cosas cuando se le están mareando con razón, pues perfecto, tío. Es lo que hay. Una actitud muy infactiva, por su parte. Repito, yo... A mí Pérez me parece buen chaval. Mira Twitter. Hemos salgado por privado de una movida en paralelo para el futuro. Pero bueno, si quiere poner un tweet quejándose, pues tiene lo que quiera. Es obvio que ha hecho trampas. Acabamos de ver el clip. Y es obvio que no existe ninguna posibilidad de que no lo sea. Si quiere seguirlo defendiendo, que lo defienda. Toda la razón el choca. Y es cierto, tiene niños moderando el canal. Bueno, pues que con niños se acostan. Sí. Lo siento mucho por él. Es que de verdad que yo no tengo ningún problema con él y que le deseo lo mejor. Pero es lo que hay. Más. Es que no hay más. O sea, tampoco hay nada que discutir. Sí, está explotando y todo lo que tú quieras. Pero... Entendéis por qué le digo que sucede. ¿Sabes cómo me tengo yo las series? ¿Verdad? Yo creo que hago un papel pero de puta madre. Si ahora entendéis por qué la gente acaba de meterse al día. Tiene la razón. Él chocas. Sinceramente. No hay manera de... Sí, sí. El Pereira sacando muy mal. Cuando esté en frío, me imagino, me imagino, porque a lo mejor le da igual. Pero yo creo que cuando está en frío, cuando esté en frío, se va a arrepentir de este espectáculo que ha dado hoy. Porque es un espectáculo bastante bochornoso. Encima le dice que se está equivocando. Pues claro que lo ha hecho... Es que no se trata de trampa. Porque a ver, trampa. No es una trampa como tal, ¿no? Porque no se está beneficiando... No se estaría beneficiando de... De que le estén chivando cosas del otro equipo. De que le estén adelantando cosas que no se pueden adelantar. Pero está hablando con el chat. Y no se puede hablar con el chat. ¿Vale? No se puede hablar con el chat. Gracias.